¿Qué es el proyecto de React? Primer proyecto de React. La creación de la carpeta origen donde vamos a trabajar. Abrimos una carpeta que tenemos creada ya en algún sitio de nuestro ordenador. Esa carpeta será donde estará todo contenido. Nos vamos a Terminal y vamos a cargar la primera orden. Solo se realiza una vez, que es la primera vez que entramos en el programa y que cargamos todas esas características. Cargamos, damos esa orden siempre y cuando vayamos a trabajar siempre en esa carpeta, a partir de ese sitio. La segunda, esta orden que aparece ahora en pantalla, es para crear la carpeta del primer proyecto. Es decir, hay una carpeta inicial, global para todo, y luego cada vez que hagamos alguna cosa tenemos que tener una carpeta específica para cada elemento. Esta primera que estamos haciendo es Welcome to Virtual Reality. Esta carpeta, cuando la creas, tarda un poco en crearse, como estáis viendo, y será nuestro primer proyecto. Por defecto, React VR carga un modelo con unas condiciones, con unos archivos, con unas conexiones entre los archivos. Y a partir de ahí nosotros haremos nuestras modificaciones. Si os fijáis un poco aquí, estamos en la carpeta origen. Tenemos que darle la orden cd y el nombre de la carpeta que hemos creado, que es esta carpeta Welcome to Virtual Reality, para entrar dentro, para poder actuar y poder hacer alguna cosa. Se le da esta tercera orden para activarla y que nos cree un localhost y que nos enseñe lo que el programa lleva por defecto. Al crear el localhost y al activarlo, nos tardará un tiempo en ponerse en marcha. La primera vez tarda bastante, es un poquito desesperante, pero luego todas las modificaciones que hagamos en el código, el programa las toma inmediatamente, es muy rápido. Ahora bien, es cierto que esta entrada desanima un poco porque tarda bastante en crearse este primer entorno. En este primer entorno, repetimos, teníamos una carpeta origen que la hemos utilizado para hacer todos los proyectos dentro, hemos creado un primer proyecto con una orden y ahora la estamos ejecutando, este primer proyecto. Si veis, ya se va a abrir un navegador con las opciones de navegación 360 y este es el modelo por defecto que lleva el programa, que es este cartel con un texto y una imagen esférica. Todo esto, a partir de ahora, lo podremos ir manipulando. El archivo más importante es, evidentemente, el index.vrjs, donde nos da las órdenes de lo que tiene que cargar. Y aquí, por ejemplo, veis que donde estaba la imagen por defecto que venía aquí, yo he puesto en esa carpeta, en el navegador, otra imagen, y ahora, solo cambiarla desde aquí, cambiar la orden, desde aquí, cuando refrescas el navegador, te coge esa imagen que tú has puesto. Tienes que tenerla dentro de la carpeta assets, que es la carpeta donde tienen que estar los sonidos, las imágenes, los vídeos, etc. Aquí hay todo un apartado de texto. La palabra hello estaba aquí. La vamos a cambiar para que veáis que si la palabra es más larga, por defecto, el programa adapta la medida del cartel a la palabra que le has escrito. Y siempre deja unos márgenes para que quede bien centrada. En este caso, ahora voy a poner una palabra mucho más larga para que se pueda comprobar mejor qué pasa esto de que los textos y los carteles se adaptan a las medidas que necesitamos. Los colores, por ejemplo, el color de fondo de ese cartel, está escrito en hexadecimal, pero tú lo puedes poner en palabras inglesas. Aquí ponemos blue. Refrescamos y nos coge el color que le hemos dicho. Podemos utilizar las dos técnicas para utilizar el tema de los colores. Y luego aquí, ahora vamos a hacer la palabra más corta para que veáis cómo está situado el cartel, el rótulo. Hay lo que llaman transición, que es donde está ubicado. Este cartel está aquí. Si hemos cambiado el texto, evidentemente que aparecerá con el texto más corto. Y si cambiamos las medidas, veis que aquí al poner el 0, 0, 0, me parece que era unos números muy cercanos al centro de la esfera, por decirlo así, queda deformado. Hay que controlar un poco las distancias para que cada elemento esté en el sitio que toca. Aquí, por ejemplo, nos ha quedado muy cerca. Ahora la vamos a alejar para que tengamos una mejor visión de los elementos cuando los ponemos en el escenario. Sencillamente, de esta manera, podemos cambiar los carteles, podemos cambiar los colores, podemos cambiar el texto, podemos cambiar la imagen del fondo, podemos manipular la X, y la Z de los carteles para situarlos donde nos interesa a nosotros, más arriba, más abajo, etc. De una forma muy fácil y muy sencilla. Repetimos. Primero, hay que tener una carpeta origen creada ya en algún sitio del ordenador para llamarla nada más empezar. Segundo, el primer proyecto se crea dándole una orden y en esa orden se le da el nombre del proyecto. Y tercero, se ejecuta la orden por defecto, el mpm start, y a partir de aquí se modifica con nuestros archivos, nuestras ideas, nuestros proyectos.